Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, estamos en esta tercera edición de Aten Capital les canta a las 40, XL esta vez Patricia. Sí, nos toca con Patricia en esta oportunidad, que es la compañera que es secretaria gremial de Aten Capital. Ya ha sido conducción en otras oportunidades, en la provincial, también en prensa estuviste. Sí, en la Secretaría de Prensa 2013-2014. Muy bien, y estamos saliendo por Radio Calf, te cuento, por Radio Fuego, Cutralco, también después se sube a YouTube y otros lugares, y próximamente por Radio Nacional Zapala también, porque la idea es que podamos llegar, digamos, a otros lugares de la provincia. Y Patricia, ¿cómo andás? Bien. Con muchas tareas, muy atareadas. Muchísimas. Pero queríamos que en este ratito, antes de meternos en el tema del programa, que te puedas presentar, porque obviamente muchas compañeras te conocen, porque tenés muchos años de militación en Aten, pero siempre te ven, digamos, en ese rol de secretaria gremial, de delegada, de luchadora. Y yo te quería preguntar otras cuestiones. Por ejemplo, yo sé que vos sos maestra, todos saben que sos maestra, porque tu escuela es la 103, creo que es tu escuela de base, pero también estudiaste otras cosas, ¿no? ¿Estuviste en la Escuela de Bellas Artes o no? Sí, estuve en la Escuela de Bellas Artes, estudiando teatro, el profesor de teatro. Hacía las dos carreras a la vez. Y en un momento, hacía las dos carreras a la vez y trabajaba. En un momento no me dio más el cuero, tomé la decisión de, bueno, terminar la residencia como maestra. Pero te quedó esa formación. Me quedó eso y además hice teatro antes de estudiar, muchos años, en la Sala Alicia Pifarré, en el anfiteatro, antes de que sea el Gato Negro. Lo tomamos, lo ocupamos cuando hubo otro intento también de cerrarlo. Y, bueno, con los grupos de teatro independientes, con Raúl Toscani, con quienes hoy están en Teneas, con Cristina Mancilla, bueno, compañeras y compañeros que me formaron como actriz en ese momento. Bueno, después cuando me recibí y tuve hijos, se me cambió totalmente el panorama. Porque además la realidad con la que me encontré, yo con toda la ilusión de que iba a cambiar el mundo adentro del aula, que está muy bueno eso, porque tiene que ver con, no sé, con esa motivación que uno tiene en la tarea docente, pero después me encontré con la realidad. Sí, y el marxismo que te hubiera dicho no, no era solo dentro del aula. Claro, bueno, lo que pasa es que el marxismo y yo nos encontramos en el momento que me estaba recibiendo. Yo empecé a militar a los 28 años. A los 28 años. Entonces, tuve exploraciones anteriores políticas, digamos. Aten me definió mucho, mucho definió para mí la lucha contra la reforma educativa. ¿En ese momento que estaban en los terciarios peleando contra qué? Claro, estábamos peleando contra la reforma educativa a nivel terciario, que ya era una reforma nacional también. ¿En qué año, Patricia? En 1997. Ah, bueno, claro, la gran huelga del 97. Claro, en 97 y 98, digamos. Nosotros vivimos la huelga del 97 como estudiantes, estábamos en la ruta, estábamos en el puente, en la represión, en el desalojo. Entonces, bueno, teníamos esa experiencia de Aten, ¿no? Era recibirse e incorporarse al sindicato. O sea, que esa fue la lucha, digamos, que te conmovió así, que te decidió a militar, más allá después de las corrientes que hayas elegido, ¿no? Sí. Como te encuentro con el marxismo. Te quería hacer una pregunta en relación a eso. Desde el punto, como maestra, además de militante, el marxismo, ¿qué te aportó desde el punto de vista de la educación? ¿Qué mirada tuviste vos ahí a tu tarea como docente con este aditimento de ver la realidad, digamos, desde el materialismo histórico? Primero decirte todo lo que tuve que deconstruir. Perdón, una pregunta re difícil. No, 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 pero para que se pueda entender. No nacimos de un repollo trozo, digamos. Vengo de una familia peronista. Mi formación educativa fue en la iglesia católica. El jardín lo hice en Junín de los Andes, en el Seferino Namoncurá. La primaria iba y venía porque era la época de la dictadura. Viajábamos mucho en ese momento. Lo hice en María Auxiliadora también. O sea, vengo de una formación religiosa de una familia peronista y después hay una novedad, bueno, con la pareja de mi mamá, que era del movimiento popular neuquino y del riñón del partido. O sea que yo venía de otro palo. Es una hija discola. Claro, la oveja negra. Y el teatro, digamos, toda esa experiencia, la vuelta a la democracia, volver de Junín de los Andes a Neuquén, conocer la historia y todo lo demás, fue un cachetazo, fue tremendo. Yo tenía 14, 15 años y, bueno, toda la búsqueda, exploré, por supuesto. Fui explorando con el marxismo de manera incipiente. Me acerqué al Partido Comunista. Menos mal que no me quedé porque ahora está con el gobierno nacional. Está con el gobierno nacional, sí. Después exploré con lo que era el viejo más en ese momento, donde militaba Carlos también. Fue para mí corta esa experiencia porque yo todavía entendía el socialismo con democracia. Y, bueno, finalmente, la última experiencia en donde me defino, mirá, una historia que no tiene nada que ver directamente con el marxismo, es con Nano Balbo. Porque yo ya desahuciada, súper anarca, no quería saber nada con nada, ni con una izquierda, con nada, me encuentro con Nano Balbo en una charla que se dio sobre la educación, el punitivismo, la cuestión de las cárceles y demás. Y ahí empiezo a conocer y a hablar con un peronista sobre la situación que estaba ocurriendo. Entonces empiezo a meterme, a organizar. Y empezamos a organizar a los estudiantes terciarios. Y ahí se arma el famoso Mayo Neuquino. Tomamos 14 institutos de formación docente. Y en esa experiencia es que me encuentro con el marxismo. El marxismo me sirvió para poder comprender el orden de las cosas, lo que uno cree natural, ¿no? Una concepción marxista del Estado. ¿Y por qué hay que hacer la revolución? ¿Cuál es el papel histórico de la clase obrera? Que la educación es una educación de clase, ¿no? Que lo que se enseña... Eso es lo que menos te enseñan. Claro. Y lo que pretenden que enseñes y lo que pretenden que aprendas tiene que ver con un momento determinado de la crisis capitalista. Entonces esa educación tiene que estar al servicio de rescatar al capitalismo de su propia crisis en una etapa imperialista, en donde uno dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué vaca muerta tiene 300.000 barriles de petróleo por día, pero hay más pobreza, las escuelas se caen a pedazos? Bueno, estamos viviendo esa situación hoy. Bien, comprender eso hace que hasta te saques el peso de la desmoralización encima. Y no te frustres. Exacto. Porque el sentido de frustración en la escuela es fuerte, digamos, cuando uno no comprende que... O no alcanza a entender, digamos, que se te va de las manos, como cuando se nos van los estudiantes de las manos. Exacto. Cuando no podemos controlar situaciones de violencia. Eso, desde el punto de vista educativo, es un gran aporte, digamos, para todas las compañías. Y las invitamos a ver, ¿no? Y te diría hasta... Una concepción marxista de la educación. Exactamente, una concepción marxista de la educación. ¿Cuál es el rol de la educación? Y obviamente, para no venderlo un bosón a nadie, uno no está planteado, porque es muy marxista, muy marxista, y finalmente uno puede estar considerando que se puede cambiar esa educación bajo un régimen capitalista. Por eso uno puede estar en un sindicato, ser delegada, organizarse, luchar y todo lo demás, pero el problema de fondo, ir al hueso, bueno... Que es una educación de clase. Particularmente, claro, cuando gobierna la clase trabajadora, bueno, tenemos una tarea muy importante. Bueno, mientras tanto, luchar por las reivindicaciones transicionales que tenemos. Y hay experiencias, ¿no? Toda la experiencia de la Revolución Rusa, que hizo educativas, que son muy importantes. Tendríamos que tener otro programa para eso, que es genial. Totalmente. Antes de pasar, vamos a pasar a un audio de actualidad, que tiene que ver con la lucha del SUTNA. Estamos saliendo del programa TEN Capital de Escándal a las 40XL. Quería preguntarte cuál que... Tenemos varios años por delante, tres años, y vos tenés la Secretaría Gremial. Sí. La gran tarea de la Secretaría Gremial. ¿Tenés así algún objetivo que vos digas que quisiéramos esto? Se ha hecho un gran trabajo con el cuerpo de delegados del año pasado, veníamos de un cuerpo delegado diezmado, que se viene fortaleciendo a través de la Secretaría Gremial. Y este año, ¿cuáles serían los años que nos quedan? La Secretaría Gremial es como transversal. Pero entiendo que el objetivo más importante es la organización del sindicato en cada escuela. En donde las delegadas y los delegados son los dirigentes de este sindicato también. Creo que eso lo hemos debatido mucho, tratando de asumir nuevas tareas y responsabilidades organizativas y políticas frente a la lucha que estamos llevando adelante. Formarnos, politizarnos, también para terminar con esta idea de que el delegado y la delegada es el que lleva y trae información, que es como el cartero de los problemas. No, no. Es organizador, organizadora. Atene y la escuela tengan una unidad de acción común en defensa de la educación. Y las afiliaciones. Porque las afiliaciones son también una condición material. O sea, yo puedo luchar, pero si me afilio, permito que colectivamente el sindicato tenga las condiciones materiales para poder llevar adelante determinadas tareas, luchas y demás. Bueno, más allá de eso, nosotros tenemos un problema. Tenemos, afiliamos muchísimo, tenemos muchas afiliaciones mensuales, pero gran parte de esas cápitas de las afiliaciones se van a pagar la deuda de la casa que se compró sin haber consultado a las bases, etcétera, etcétera. Pero así todo, llamamos a aportar al sindicato con la afiliación, invitar a otras compañeras y compañeros, porque es una tarea organizativa fundamental. Así que estamos en una campaña de eso y además decimos, afiliarse es como dar ese paso de conciencia, es decir, yo estoy acá, no estoy acá en cualquier lugar, estoy con el sindicato de trabajadores de la educación. Soy parte activa, concreta de ese sindicato. Y además tengamos en cuenta que todos los años hay movimiento de personal. Entonces, en este momento estamos en una campaña de afiliación muy importante. ¿Y cuándo tenemos el plenario? El 27 de abril tenemos el primer plenario de este año. Queremos aprovechar la jornada del 19 para poder elegir delegadas y delegados en todos los turnos, en todas las escuelas de la ciudad. Y bueno, hay una gran lucha del Sudna que hizo un enorme paro. ¿Y cuál es la reivindicación que están planteando en este momento los compañeros? Bueno, tienen una historia impresionante, ¿no? Los trabajadores del Sudna que lucharon por su salario, incluso lograron arrancarles esa propiedad participada de las ganancias capitalistas, un bono de 900.000 pesos. Y esto creo que fue hace más de un año. Ahora, como están reclamando condiciones laborales, esto que estamos reclamando en las escuelas hoy, junto con la comunidad educativa, el AIS y los estudiantes, se produjeron ocho despidos en Bridgestone, en Lavallol, que, bueno, significa para nosotros un atropello muy grande a la clase trabajadora. Son trabajadores del neumático, pero estamos ante un atropello de libertades sindicales y democráticas. El derecho a peticionar, a reclamar. Y estamos hablando, además, de un país en donde las condiciones laborales decrecen porque los empresarios, los capitalistas, se ahorran ese monto que tienen que poner para las condiciones de seguridad e higiene. Bueno, están... Y después eso redunda en... En muertes obreras. Claro, crímenes laborales. Como el denado. Exactamente. Entonces, ahora va a haber manifestaciones, hay paros, están yendo a reuniones con el Ministerio de Trabajo. La patronal no permite el ingreso de los delegados y los representantes del SUTNA en esas reuniones. Así que todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad, porque la lucha del SUTNA marcó un camino muy importante. No solamente lograron eso, sino como tenemos nosotros el IPC, pero ellos lo consiguieron mensual. Sí, además a nivel nacional mostraron los métodos de la clase obrera. Porque, digamos, cuando tenés una CGT entregada y tenés un obrero del SUTNA que dice que hace asambleas por qué lucha y cómo lucha, ya eso en sí mismo es, digamos, es muy importante para todos los trabajadores del país, aunque no estén afiliados a ningún sindicato. Enfrentaron todo. Fue una huelga tremenda, apoyada por toda la comunidad. Más a los enfrentó el superministro de Alberto y de Cristina. Recuerdo, recuerdo. Y los compañeros con los métodos de la clase trabajadora, porque todo fue resuelto en esas asambleas y con el gran apoyo popular lograron una gran victoria. Sumiso frente al FMI, ¿no? Y bravo con los compañeros. Bueno, vamos a escuchar el audio de los compañeros entonces. En una semana normal, la empresa Pristón se encuentra detenida por falta de nitrógeno. El SUTNA anuncia un programa de paros y manifestaciones en las calles para la semana que viene ante una patronal en rebeldía con la normativa laboral argentina. La empresa ratificó los despidos, la burla al Ministerio de Trabajo y la legislación vigente en Argentina y su prepotencia y ataque a los trabajadores. El sindicato manifiesta. El SUTNA ratifica la denuncia presentada en todos sus términos. Reclama se deje sin efecto en forma inmediata los despidos digitados por la patronal de Pristón, que son una clara respuesta a las intimaciones por malas condiciones laborales por el Ministerio de Trabajo. cese en su conducta de hostigamiento sobre los trabajadores y se ajuste a la normativa vigente en Argentina. La empresa, luego de recibir la intimación ministerial por malas condiciones laborales, el añala en forma concreta la salud de los compañeros, reunió a los trabajadores en forma ilegal y les informó que de no alcanzar una marcada suba de la producción, no cambiaría ninguna condición laboral. El sindicato señala que se deberían instrumentar todos los mecanismos gubernamentales disponibles para frenar el accionar ilegal en rebeldía contra las normativas vigentes en Argentina de esta empresa que provoca un clima de conflicto permanente, aún en un año tan complejo a nivel social, político y económico como este. En vez de permitir de incrementar sus importaciones, para ello realizaremos el reclamo correspondiente en el Ministerio de Economía. Unidos y adelante. Sutna, Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino. Bueno, seguimos en el programa de Aten Capital Les Canta a las 40, XL, que está saliendo por Radio Fuego Cutralcó y en FMCALF y vamos a meternos de lleno. Esta semana estuvo el paro del 4 de abril y en pocos días vamos a tener la sentencia, la cúpula policial. Queríamos, mira Patricia, estamos tratando de hacer un poco de memoria colectiva con este 4 de abril de 2007 y queríamos preguntarte qué visión tenemos como directiva en relación a la justicia en general y al fusilamiento público de Carlos Fuente Alba. ¿Cómo fue el proceso de esa lucha de justicia y en qué situación nos encontramos ahora? ¿Vos recordás cuando empezamos decíamos fuera Sovich directamente, ¿no? Fue una marcha de más de 30.000 personas reclamando que se vaya Sovich pero todo un arco político lo rescató. ¿El ex gobernador pensando que puede haber algún compañero o compañera nueva? Sí, el ex gobernador del Movimiento Popular Neuquino Jorge Sovich que me acuerdo hubo una movilización en casa de gobierno no me recuerdo si ya se había anunciado creo que fue el 5 si había fallecido Carlos tuvo que salir disfrazado mi hijo mayor estaba en jardín e hizo un dibujito después en la escuela después que pasó toda esta lucha haciendo la foto de Sovich disfrazado de tiburón él se había imaginado que era un tiburón pero salió disfrazado de policía tuvo mucha repercusión porque había una crisis del régimen político tremenda lo rescataron todos 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 los partidos patronales algunos planteaban juicio político la intersindical la intersindical estuvo Atena en la intersindical además de la burocracia sindical de los popes de la burocracia sindical pero claro había que rescatar a Sovich había elecciones después fue electo Zapag gobernador pero había una gran movilización popular para mí fue fue un golpe tremendo para todos ¿qué se debatía en ese momento en relación a la renuncia de Sovich? porque recuerdo que Zapag dijo Sovich tiene que terminar su mandato sí tiene que terminar su mandato y recuerdo que se planteaba bueno si se debatía el juicio político qué era lo que se iba a hacer pero mientras tanto ya preso poblete digamos había que organizar toda la movilización por lo que comienza a ser la lucha por justicia ¿no es cierto? allí se constituye la COCAPRE la Comisión Carlos Presente que la integramos bueno en ese momento no estábamos en la dirección de Aten yo la integré por mi agrupación y por el partido en el caminito por el partido obrero y teníamos un profundo debate ¿no? por si había en primer lugar si era correcto separar las causas ¿no? los responsables materiales de los responsables políticos y lo estamos hablando hoy luego de 16 años en ese momento no se sabía muy bien qué estábamos criticando digamos una compañera común no veía ¿por qué insistíamos tanto en la necesidad de no separar las causas? de no separar las causas y hay ejemplos en donde no separaron las causas por ejemplo Mariano Ferreira en la causa de Mariano Ferreira que fue asesinado en el 2010 cuando luchaba contra la terciarización laboral la patota digamos de la burocracia sindical lo mata ¿no? pero no se separaron los autores materiales de los autores políticos o los mentores nos parecía muy importante más allá que en la causa de Mariano se logró meter al pez gordo y hay muchos funcionarios que siguen que siguen libres y responsables de esto pero ese fue un gran debate debatíamos mientras hacíamos una gran campaña me acuerdo que lanzamos la campaña de los cerámicos fue impresionante una campaña internacional incluso y después el cuestionamiento a quien era el abogado inicial de esta causa ¿quién era? Palmieri Gustavo Palmieri por muchas cuestiones en ese momento también había una situación que era la denuncia sobre un profesional de la salud Ansaldo y él era abogado de Ansaldo acusado de abusar de sus pacientes pero eso fue una causa testigo porque una compañera denunció después hubo decenas de denuncias contra el Saldo que era docente y abogado docente y médico médico en Río Negro si en Cinco Saltos si me das la oportunidad para aclarar algo porque hubo y sobre todo para las compañeras de las nuevas generaciones compañeras que vienen de otros lugares hay un debate mal interesado sobre nuestro cuestionamiento al abogado Gustavo Palmieri que comenzó desde el minuto uno pero después se fue profundizando años después en el 2013 nos toca hacer dirección en Aten Provincial eso fue con el Fura con el Fura antes los mandatos eran de dos años y nosotros nos encontramos con este abogado Gustavo Palmieri que había hecho uso de los fondos de todas y todos los afiliados de manera escandalosa no solamente porque había cobrado muchísimas veces más de lo que había acordado con el sindicato sino que este sindicato le pagaba viajes al exterior hacer simposios hablar de no sé qué cosa y lo citamos para llevar adelante una acción común política y legal con el respaldo del sindicato y su organización la organización de Carlos Fuentealba se negó rotundamente a eso y por supuesto pedía más plata reclamaba más prebendas pero no rendía cuentas al sindicato de Carlos sobre eso bueno esa fue nuestra decisión recuerdo que eran 70 mil pesos ubiquémonos en el tiempo 2013 claro 70 mil pesos 2007 que él había acordado y en el 2013 ya había cobrado más de medio millón de pesos de aquel momento insisto tengamos en cuenta lo que sería hoy esa cantidad de dinero y le presentamos a la cetera el problema se lo planteamos como organización de base si ellos lo querían seguir sosteniendo bueno por lo tanto lo haga la cetera pero Aten ya había cumplido largamente con su compromiso bueno ¿qué pasa? finalmente va más a fondo con su política es abogado de abusadores de violadores de policías abusadores no es más parte de la causa pero además al día de hoy Palmieri es el abogado de parte de los responsables de la explosión de Aguada San Roque entonces ese debate interesado que cuando dicen la oposición el fura hasta dicen la multicolor todavía no existía la multicolor esto fue como el primer ensayo digamos de la oposición antiburocrática clasista que recupera Ten nadie le sacó la lucha ni el abogado ni nada a la causa Fuente Alba además es una forma de entender la lucha por justicia porque cuando nosotros decimos no hay que abandonar la causa Fuente Alba estamos diciendo otra cosa no estamos diciendo cuánto se le paga a un abogado que con el tiempo esto se comprobó si alguien digamos tiene la paciencia de ver el devenir político de alguien se comprobó que era así que estábamos en lo correcto y además nosotros somos tan cuidadosos con las finanzas de hecho todos los meses publicamos cuánto recibimos cuánto gastamos cuánto queda hacemos rendición pública pero cuando nosotros ahora decimos después de tantos años por qué no había que abandonar la causa y por qué no hay que abandonarla hoy qué estamos planteando de fondo en relación a la justicia bueno hoy tenemos a Poblete preso con algunas salidas privilegiadas que eso no corresponde y lo repudiamos hay una cúpula policial que fue llevada al banquillo de los acusados y condenada por abuso de autoridad y abuso de armas son condenas muy pequeñas pero muy importante que hayan sido llevados al banquillo los acusados y condenados pero acá falta el pez gordo el que dio la orden el que lo dijo públicamente y además dijo que lo volvería a hacer ahora se hace el Pinochet diciendo que tiene un problema de salud mental o no sé senilidad es lo que hizo el genocida Pinochet para decir que él no recordaba la política que había llevado de adelante contra nuestros hermanos chilenos bueno tiene que ser llevado al banquillo de los acusados ¿qué es justicia completa? justicia completa es que Sovich el que dio la orden esté junto con Poblete en la cárcel ellos ahora están levantando la consigna por la dignidad y la memoria nosotros esa consigna no tienen no hemos movilizado por la consigna de dignidad y memoria ¿cuál es nuestra consigna? bueno no solamente por el 4 de abril digamos que ya pasó sino de acá en adelante tenemos un debate sobre la lucha que se lleva adelante para lograr la justicia porque cuando estábamos en la huelga recordémoslo no había un paro nacional de Cetera había otras provincias en conflicto recién el 9 de abril cuando es la marcha gigante digamos la Cetera sacó un paro en 16 años no tuvimos un paro nacional de la Cetera o sea esta justicia que tiene su parcialidad que tiene sus digamos sus pasos adelante pero también tiene sus limitaciones fue lograda con una lucha tenaz desde las bases de este sindicato incluso con grandes debates sobre la orientación de conciliación que tiene la dirección de Aten la Cetera con los gobiernos responsables porque el gobierno de Kirchner le ofreció a Sovich la gendarmería para reprimir no tenemos que olvidar eso por lo tanto nosotros estamos planteando la necesidad de la lucha por justicia bueno y vamos cerrando el programa de hoy que tuvo como punto fundamental que la lucha por justicia continúe porque esto no terminó queremos la cárcel para Sovich y estamos planteando a todos los compañeros y compañeras que lo tomen en sus escuelas también si los compañeros ceramistas nos han dado un cerámico producto de su trabajo que está llegando a todas las escuelas si alguna nos ha faltado es importante que nos avisen y seguir organizándonos y sobre todo explicar y contar y la memoria la memoria de la que hablamos nosotros es la memoria que recuerda a un trabajador luchando por salario por las condiciones laborales en su sindicato contra el gobierno de manera independiente nunca nos olvidemos que Carlos Fuente Alba era un militante socialista y revolucionario algo que tampoco se dice demasiado pero era un militante que luchaba por un gobierno de los trabajadores y por el socialismo bueno muchas gracias Patricia terminamos el programa y nos vemos el miércoles próximo con la próxima compañera bueno gracias esto fue Aten Capital les canta a las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato y nos vemos y nos vemos